Vota 5, Vota 8, Vota 9, Vota 7, Vota 6, Vota 9, Vota 10, Vota 8, Vota 6. Caballero, yo soy guachimán, así como tú me ves con este flow, yo soy guachimán. A esta hora usted empieza a bocear ese disparate. Vota 5. Pero es que estoy hablando con usted. ¿Cómo que usted empieza a bocear ese disparate? ¿Por qué disparate? Vota 8, Vota 5. Usted está frustrado, además la política ya pasó. Es político que estamos entrando a mí. ¿Y usted no está diciendo Vota 8, Vota 7, Vota 5? No, no, que yo vengo Vota, miren. Vota 5 y Vota 9. Yo vengo Vota, miren, hasta chancletas en tu piel. ¿Y usted no está diciendo Vota 8, Vota 8? ¿Y usted no está diciendo Vota 8, Vota 9? ¿Y ustedためando a Moge, señor Villáuelos desin drum ustedes? ¿Pero aceptaron que es Vota 9? ¿Ob PERC acta 10, Vota 10 democ عنzos? ¿H зá un defecto para frogigot? ¡ karit.... modamente vida performa para mmm programmer! Porque concreto?